Shalom. Por un juego de palabras en hebreo se escribe en el primer versículo del capítulo 36 con una forma gramatical fuera de lo normal. Cuando dice que todos los hombres de corazón sabios que dio el Señor sabiduría y entendimiento en ellos para hacer toda la obra del trabajo santo. Así empieza el versículo. La Torah usa una forma rara para decir en ellos. Bastaría con decir Bahem en hebreo pero añade una letra más. Bahema. De modo que podría leerse cambiando un poco las vocales podría leerse Behemah que significa animal doméstico. Y el Midrash se aplica en esto por supuesto. Cuando el hombre ata al animal doméstico, el caballo o el buey, a su carro o a su arado para llevar a cabo un trabajo. Está claro que el animal no es capaz de comprender el verdadero valor de lo que está haciendo. Si el burro tiene que cargar una alforja llena de oro y plata de un lugar a otro puede llegar a imaginarse que le ordenan que haga el traslado para que él, el burro, pueda comer al llegar a su destino. Y efectivamente su dueño le da un buen puñado de avena cuando llega al final del trayecto. Sin ser consciente de que la verdadera meta de su viaje era otra completamente diferente. Nuestro versículo dice que los artífices que se dedicaron a la construcción del tabernáculo habían recibido dones sobrenaturales de sabiduría y de entendimiento mucho más allá de lo normal para que su obra no fuera limitada al entendimiento humano, bajo y sencillo, sino casi animal, sino por una ciencia divina muy elevada que permitiera que el tabernáculo pudiera luego influir en el alma de quienes acudían al templo en busca de soluciones a sus necesidades. La bendición del creador podía llegar de este modo a los peregrinos que acudían a postrarse dentro del tabernáculo ante el rey del mundo. Salom, salom.